Hola queridas y queridos creadores de la historia, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, como se pueden dar cuenta, estamos en el corazón de la Ciudad de México, en el centro histórico de la calle del 5 de mayo. Y bueno, atrás de mí alcanzamos a ver esta casa, lo que es como de estilo medio virreinal, y hacia el fondo está, por ejemplo, el Nacional Monte de Piedad o el antiguo Monte Pío de Ánimas, que fue como el primer banco tipo así de préstamos que hubo en la capital de la Nueva España, fundada por don Pedro Romero de Terreros, el hombre más rico de la Nueva España en el siglo XVIII, como a mediados más o menos, porque fue dueño de haciendas mineras en un momento en el estado de Hidalgo. Y al fondo, más al fondo, se alcanza a ver un poquito nuestra preciosa Catedral Metropolitana. Pues en esta ocasión vamos a caminar por algunos lugares de esta preciosa avenida, 5 de mayo, hablando un poquito de su historia, las transformaciones que ha tenido y los secretos de los lugares que ahorita ya no existen y que ustedes van a conocer aquí con nosotros. Así que, acompáñenos. Esta calle ha tenido muchísimos cambios, queridas y queridos creadores de la historia. De hecho, vamos a ver que empezaba en esta calle que era la de Empedradillo, que era al occidente de la Catedral Metropolitana y colindaba ya con este inicio. Así era como lucía la avenida 5 de mayo muchísimo antes, que era primero el callejón del Arquillo y después se llamaba de Mecateros, como ven. Y justo aquí donde dice el segundo callejón del 5 de mayo, ahí se abría, donde vemos este precioso edificio de corte porfiriano francesado, pues vamos a ver que antes aquí está el callejón de la Olla, al sur. Y al norte, muy paralelo igual, se abría otro que era el callejón de la Cazuela. Aquí vemos la esquina de Palma con 5 de mayo, pero que antes era justo la calle de Mecateros. En realidad, que aquí vemos esta foto antigua. Vean el cambio, nada que ver, ¿verdad? Justamente con estas calles, que eran muy pequeñitas en comparación a como ahorita lo vemos. Aquí estamos viendo ya todas las modificaciones, los edificios. Algunos son del siglo XIX, otros que eran de la época virreinal, pero que sufrieron modificaciones. Esta ya es obviamente época porfiriana, más no poder. Y este es el callejón norte, que es el callejón de la Cazuela. Vean qué nombres tan divertidos. Olla y Cazuela, cómo no, ¿vale? Pero bueno, aquí justamente el ensanchamiento de la calle ha sido bárbaro, porque antes era una cosa pequeñita, como veíamos en la foto anterior. Y el edificio que vemos al fondo, como blanquito, y toda la calle, esa era la Casa Profesa. La Casa Profesa, que era en realidad de la iglesia de la Profesa, que era el nombre San José el Real. Entonces, la Casa Profesa de ejercicios era de la Compañía de Jesús, de los jesuitas. Vean en dónde estaba, para que tengan una idea. Justamente el callejón de Mecateros y demás estaba ahí, a la calle de San José el Real. Van el tamaño y por ahí se abrió la calle. Esta es la hermosa iglesia que mandó, bueno, se mandó a hacer con el arquitecto Pedro de Arrieta en 1720. El Hotel Gilo, que también hubo otro, bueno, el mismo nombre, pero del siglo XIX. Y todo esto que estamos viendo, hasta ahí llegaba la Casa Profesa. Era muy grande. Aquí vemos esta fotografía de 1861, cuando se empezó a demoler. ¿Por qué? Porque las leyes de reforma impulsadas por Benito Juárez, como la nacionalización de los bienes del clero, donde justamente para quitarle poder económico a la iglesia, pues se expropiaron, por así decirlo, ¿no? Se nacionalizaron sus propiedades, conventos, iglesias y demás, ¿no? Entonces, bueno, durante toda esta calle que estamos viendo, que es la de 5 de mayo nuevamente, que es nuestra protagonista, pues ahí estuvo, ¿no? La Casa Profesa, que por cierto, se estableció desde 1578 y tuvo remodelaciones en el siglo XVII y XVIII también, por cierto, hasta 1802 por Tulsá. Y bueno, aquí vemos a este personaje, que es uno de los presidentes más importantes de México, Antonio López de Santa Ana, quien él contrató al arquitecto español, que aquí vemos, Lorenzo de la Hidalga, para que hiciera el Teatro Nacional, o el Teatro de Santa Ana, que se empezó a hacer en 1840, 42, y se inauguró en 1844. Como pueden ver, era como de estilo neoclásico. Ahí alcanzamos a ver a la derecha el convento hospital de Betlemitas, por cierto, esa era la calle de Vergara. Aquí vemos en esta litografía, el interior era espectacular, porque no saben, obras como óperas, ballets mexicanos, de grandes compositores, aquí se daban. Y bueno, también en 1854, Antonio López de Santa Ana, ahora sí que hizo una convocatoria para que se compusiera el himno nacional mexicano, y aquí vemos a quienes lo ganaron, obviamente, ¿no? Boca Negra y Nuñó, quienes, obviamente, uno hizo la letra y otro la música, ¿no? Y pues nada más un aplauso, ¿verdad? Nada de dinero o algo así, ¿verdad? Y bueno, aquí alcanzamos a ver el teatro, justamente, donde la calle ya se había ampliado enfrente de él, pero se mantenían todavía el callejón del Arquillo y de Mecateros, obviamente, la calle era muy pequeñita. Estamos hablando de 1870, por ahí más o menos, ¿no? Todavía no, Porfirio Díaz va a ser quien va a ampliar la calle y va a quitar, va a demoler todo lo que va a haber. Y vamos a ver ahora algunos de esos cambios, por ejemplo, una de las tiendas más emblemáticas que se hicieron, ya que Porfirio Díaz abrió la calle. Y vean nada más qué ricura. Pues esta es una de las dulcerías más famosas que tenemos en la Ciudad de México, con más antigüedad, es de la época porfiriana, de la década de los 70, desde el siglo XIX, y que, como se pueden dar cuenta, está preciosa. Todos estos son dulces típicos mexicanos. Muchos son desde la época virreinal que hacían las monjas, no sé, siglo XVII, siglo XVIII, y después que se hicieron tradicionales. Pues vean nada más qué belleza y qué ricura para los que sean dulceros. Y bueno, vean nada más qué belleza también justamente el letrero, que es original de 1874. Todo el interior es una belleza. Todos los muebles, evanistería, la yesería, que hay en estilo francés. No, la verdad es como si viajaras por el tiempo. Y por cierto, le vamos a incluir este en nuestro recorrido de la ciudad en época de Porfirio Díaz para que nos acompañen. Y aquí tenemos justamente esta continuación, precisamente de la calle, donde vamos a ver que ahí en alguna ocasión, pues estuvo además también hacia el fondo, parte de lo que fue el convento y el teatro de Santana, que también, recuérdense, en la época de Maximiliano y Carlota, también se llamó el teatro imperial, por cierto, también. Y bueno, vean ya para 1890, cómo Porfirio Díaz rompe con los edificios, que nos destruya, bueno, parte de lo que ya se había destruido por las leyes de reforma desde 1861, como el convento, parte de Santa Clara y demás. Pero aquí justamente se abre la calle y ya los antiguos callejones dejan de existir. Aquí alcanzamos a ver este edificio, ¿no? Como de finales del siglo XIX, principios del XX, en este estilo, justamente como muy europeo. Y alcanzamos a ver al fondo, precisamente, pues el hospital de Betlemitas, que ahora es el Museo Interactivo de Economía, que es muy divertido. Y justamente, como recordarán en la litografía, en esa altura donde está el edificio como blanco, y a la izquierda, pues estaba el teatro. Ahora, lo que alcanzamos a ver en este edificio de la derecha, ahí es donde estuvo el convento de monjas de Santa Clara franciscanas, que se estrenó, se inauguró en 1661 y que tenía retablos dorados la iglesia. Y vean, además tenía un tamaño impresionante. No saben. Era también uno de los conventos femeninos más grandes. Vean aquí, por cierto, este tipo de imágenes las sacamos de un libro que yo amo, que es la ciudad de los palacios, crónica de un patrimonio, pues ahora sí que destruido, ¿no? Que vale muchísimo la pena que ustedes lo puedan después consultar. Aquí en las notitas de información les pondré, ¿vale? Y bueno, vean esta otra litografía donde se ve el otro lado del convento de iglesia. Aquí es la iglesia justamente con una capilla y la fachada doble típico de las iglesias de monjas, de conventos de monjas. Bueno, aquí justamente seguimos viendo estos edificios tan señoriales que ya se hacen en la época de Porfirio Díaz, precisamente, y que recuerden, ¿no? Aquí justo, nada más para que lo vuelvan, le recordé cuando caminen. Ahí estuvo el teatro nacional o imperial. Y aquí es inevitable, tenemos que recordar esta súper tienda que se llama La Palestina, que se hizo en la época porfiriana y que aquí la tradición señala que Pancho Villa y Emiliano Zapata amarraron sus caballos, por cierto, porque tiene un tubo con unas imágenes de unos caballos bien chulos, entre otras cosas, ¿vale? Y continuando, continuando, vean ustedes, ya la estoy cambiando aquí, pero bueno, continuando, ¿no? Por la calle hacia la Alameda, hacia el occidente, vemos este edificio que están pues restaurando y que en los bajos tiene el Bar La Ópera, también muy famoso en la época porfiriana. Vemos el Palacio de Medina y al fondo y aquí justamente la calle de Betlemitas, que era donde estaba la iglesia de este hospital que les comentaba. Ahora, hasta también la Casa de los Azulejos o el Palacio de los Condes del Valle de Orizaba sufrió modificaciones porque su patio posterior de servidumbre también se cortó por hacer la calle, justamente hacia 1900, que es cuando la termina de abrir Porfirio Díaz. Este edificio de la década de los 30 del siglo XX, el edificio Guardiola, que es propiedad o era propiedad del Banco de México, pues justamente lleva su nombre, porque anteriormente, desde el siglo XVI, sobre todo XVII, los marqueses de Santa Fe de Guardiola vivieron y aquí vemos a del lado izquierdo su casa, que era vecina justamente del Palacio de los Condes del Valle de Orizaba y esa escultura de Morelos la puso ahí en su momento maximiliano cuando fue emperador de México, entre 1865 aproximadamente, 66. Y bueno, obviamente esta casa fue demolida en la época porfiriana a los marqueses y se hizo esta otra que era la casa de la familia Escandón o la casa de los perros por las esculturas que estaban en la cornisa superior o en el techo, ¿verdad?, de estos animalitos. Muy bonita la casa, por cierto, ¿verdad? Pues queridas y queridos creadores de la historia, con esto terminamos el día de hoy, esta caminata por la calle de 5 de mayo. Como ustedes sabrán, es una fecha especial para la historia de México del siglo XIX en contra de la intervención francesa. Y también, por cierto, les recuerdo que allá justamente donde estaban casi antes de llegar a las Cacarandas Preciosas, ¿no?, en frente al Palacio de las Artes, allí estuvo otro convento que fue destruido por la época de Porfirio Díaz. Y pues ahora sí que si ustedes han caminado aquí por esta hermosa calle, que justamente el propósito de Porfirio Díaz fue hacerle una gran avenida que conectara la Alameda Central con justamente la Catedral y que además fuera el preámbulo para lo que posteriormente se iría a construir, que era el Palacio de Bellas Artes, que en ese momento se pensaba hacer el Teatro Nacional, ¿no? Después de que, como vimos, se destruyera, pues precisamente, el Teatro de Santa Ana, ¿no?, que estaba en esta calle. Y bueno, si han caminado, como les digo, escríbanos qué edificios o qué zonas les gustan más, qué restaurantes, qué cafés. Y déjenoslo todo aquí en sus comentarios. Los invitamos a que se sigan suscribiendo, que le den like, compartan. De verdad, sus comentarios a nosotros nos ayudan muchísimo. Por favor, háganlo. Igual, compartanlo en sus redes sociales. Y bueno, pues ahora sí que también los invitamos a que nos sigan acompañando en nuestros recorridos peatonales, que también les mandamos el WhatsApp, aquí lo vamos a poner, para que nos manden un mensajito y les demos toda la información. Y pues les mandamos muchos besos y abrazos. ¡Chao!